La que dormí es Yulia, filia a Emile, Anquilla canta Objet amo, cual rifacchia, fortase requiris ¿Cuál es Anquilla que canta? Anquilla que canta es Delia, cur Delia canta, Delia canta, cuya gradita es Mesquio, ser fiel y sentio, et ser cruquior Sira, Delia, naudi, Sira, et Delia son Anquilla y Emilia Delia, puebla mea dormi Puebla tua? ¿Cuál es puebla tua? Es Yulia Yulia non es tua puebla, Yulia es a Emilia puebla Yulia es filia a Emilia, Yulia es filia a Emilia, et mea cuoco puebla es Objet amo, Anquilla la dita canta Shhh, Yulia te audi Sira, irata es Yulia no me audi, cuya dormi Odjet amo Delia rida del canto Yulia, Delia no audi, yan non dormi publa Venida Emilia, dominan Kilaru Delia, ya non canta, ne que rida Venida Emilia, dominan Kilaru Delia, ya non canta, ne que rida Quya, dominan vida Emilia, coi Yulia non vida, sirem interroga ¿Pubias Yulia, Sira? Filia tua non ingas, Domina Domina, non te, se me interroga Emilia, interroga Sira Tu filia mea ingas, Yulia, ik non es, cuya dormi Yulia, coi Yulia non dormi, sirem boca Sira Sira Sira, puera en nom Audi Sire, Emilia, e am Audi Yulia non dormi, sirem boca Quen Yulia boca? Té Mamma, mamma I am Sira, Yulia naudi Yulia non me, sirem boca Domina Yulia venit, el Emilia interroga Cur Sira non venit Non venit, cuya no te audits Oh, i que és? Mea poella, Yulia Yulia, poella, poella, Yulia Non tu a, se el cur no dormit Non Sira, se Yulia responde Cui angilia canta, rida A Emilia irata, Sira, mi interroga Cur Sira non responde Cui non responde Sira Non responde, cuya dominan Vida irata Sira, Anquila, prova est Y anon, cantan Kila, neque rida Neque iam dormit mea poella Shhh, Yulia te audi Sira, piloto est Yulia non mea Le había dado una vez na' Más, no dice que le tengo que dar dos Tengo que darle una vez Puto gracias Eres corta Uy, se te ha grabado todavía No, espera, todo mundo